Entonces, ¿quién es tu primer lugar? Benicio, obviamente. Y tal vez, Ramiro. Sigo pensando que tienes la voz más linda que escuché en mi vida. ¿Y vos? ¿No comiste a mí? Es cómo nace el equipo. Bueno, el día de hoy hace poco, me llamaron a mí. No, no te llamaron a mí, 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 no te llamaron a mí. La verdad es que me gustó mucho patinar con vos. Me gustó mucho más que patinar con cualquier otra persona. Nos conectamos muy bien, no me lo vas a negar. Para mí es muy importante tenerte cerca. ¿Qué te pasa con Ramiro? No, Ámbar, yo sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo Ramiro. Tú, Ramiro. Ay, por favor, no me digas que la pareja feliz está en crisis. Permiso. No te ríes, es en serio. Yo también estoy hablando en serio. Entrename. Ramiro, mirame a los ojos y decime, en voz alta lo quiero escuchar, que a vos no te pasa nada conmigo. Mi corazón late por ti así. Mi corazón late por ti así.